Bienvenidos a estos espectaculares campos de lavanda en Barcelona. A tan solo 30 minutos en coche desde la ciudad condal, en Santa Eulalia de Ronsana, encontramos la finca más sanpera. En un entorno muy familiar, los propietarios abren sus puertas y te dejan disfrutar de sus campos. La mejor época para visitar la floración de la lavanda es del 15 de junio al 31 de julio. ¡Gracias por ver el video! La masía también cuenta con animales de granja, que seguro que si vais con peques les encantará. ¡Gracias! 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 Y ya que estás aquí, te recomiendo que te tomes algo disfrutando de este increíble paisaje. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado mucho y ya sabéis, no dudéis en visitar este campo si quieres disfrutar de un entorno provenzal sin salir de Barcelona.